¿Qué es la desescalada de los adolescentes? En los diferentes medios de comunicación, donde se ha hecho especial hincapié en la falta de responsabilidad en algunos casos de sus formas de no mantener la distancia, de no seguir la norma. En esta charla sobre parentalidad positiva, o en este espacio abierto que abrimos, donde diferentes mamás y papás participaron sobre su propia vivencia, o con su propia vivencia sobre este proceso de desescalada con adolescentes, palabras que nos venían eran en esa conexión que intentamos hacer en inicio con respecto a nuestra propia adolescencia. Tenían que ver con los amigos, la importancia de la red de apoyo social, de los iguales, con una emocionalidad intensa y grande, con la búsqueda de experiencias, con la cantidad de experiencias que se viven en la adolescencia, con la intensidad a todos los niveles, con un periodo intenso. Nos venían también las hormonas, unidas desde luego a todos estos factores de emocionalidad intensa y de búsqueda de experiencias. También nos llegaba la palabra conflicto, conflicto interno, conflicto externo con las figuras de autoridad. Y otra de las realidades que nos llegaba era el despiste, los pajaritos en la cabeza o la sensación de estar a otras cosas. Desde ahí intentamos descender a esa realidad, a ponernos en el cuerpo de cada una de las adolescentes y de los adolescentes que ocupan nuestras casas y ahora también nuestras calles. Y aspectos para poder convivir o comunicarnos efectivamente con ellos de manera efectiva eran sobre todo que la chapa no funciona. No me rayes, no me des la chapa, el exceso de argumentos o la repetición de mensajes reiteradamente raya a los adolescentes. Y ahí invitábamos o invitaba yo al ponerse un poco en el lugar para poder bajar un poco a esa realidad que ellos tienen y sobre todo empezar a generar esa alianza desde la comprensión de lo difícil que tuvieron que estar siendo para ellos, haber sido retirados de sus iguales. Así, nos poníamos en la realidad de que a nosotros nos hubiera pasado durante nuestra adolescencia y sin duda ha tenido que ser muy duro para ellos y estar recibiendo la crítica continua de cómo hacen las cosas. Cuando también todos observamos cómo en la calle los adultos hacemos las cosas también regular en muchos momentos, pero ellos son poco y muchas veces chivo expiatorio de muchas cosas. Ya tienen la fama y desde ahí se les ataca quizás con más facilidad. Entonces, aspectos que creíamos y que sabemos que pueden resolver la comunicación con adolescentes es el ponernos en su lugar, el ser cortos, breves, claros en el mensaje y sobre todo utilizar el argumento desde la emoción, desde la empatía. ¿Para qué sirve protegernos? ¿Para qué sirve mantener la distancia y seguridad? Los adolescentes, como buenos semiadultos, necesitan que argumentemos, pero sin necesidad de mucho rodeo ni de mucha repetición, yendo a la emoción. Los adolescentes tienen capacidad, al igual que los adultos, de empatizar. Algo que vemos también mucho desde las consultas es cómo los adolescentes se preocupan mucho de los problemas de sus amigos, cómo se abrazan y se quieren entre ellos. Cada vez la expresión del amor está más normalizada entre chavales y desde ahí es importante hacer hincapié en eso. ¿Qué pasaría si alguien se contagiara y tú sintieras que se ha contagiado por ti? ¿Qué pasará si todos nos cuidamos? ¿Qué supone a nivel de prevención? Por eso es importante. Pero ahí también hay un trabajo que nos toca a los adultos o que nos toca a los papás y mamás que es la confianza. Hay una parte que no vamos a poder controlar. Hay que practicar la confianza con respecto al adolescente y intentar confiar en que lo hace lo mejor que sabe lo mejor posible. Y para él no es tan fácil porque quizás si es el que respeta la norma y el resto del grupo se sale de lo que está establecido en su grupo de iguales. Por eso es importante entender que para ellos es complicado y darles unos buenos argumentos para que cuando estén en su grupo de iguales sepan cómo defender esa actuación de dos metros de distancia, de llevar mascarilla, de no darse a brazos, cómo defenderlo desde un argumento potente. Es importante que en nuestra comunicación entendamos esa fase entre la infancia y la adultez, hasta la adolescencia y a medio camino entre las dos y es importante que nos recordemos y que hagamos un ejercicio de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. A veces tendemos a repetir continuamente las mismas estrategias sin pararnos a reflexionar sobre su funcionamiento o sobre su efectividad. Es importante hacer una revisión sobre eso y probar nuevas estrategias. Procurar que esto forme parte de un juego. Quizás como desde los adultos que lleváis la familia o en caso de ser una familia monomarental o monoparental, también desde ahí con vuestra red de apoyo, probar nuevas estrategias. Para cualquier consulta más individualizada, sabéis que estamos también en el teléfono y en el email para que nos consultéis cualquier cosa que sea más concreta o cualquier circunstancia para ver si nosotros también os podemos aportar creatividad al respecto de esas estrategias. Con los adolescentes, la palabra reto es muy importante. Plantear el reto y la verdadera dificultad que conlleva seguir la norma. Y es importante utilizar el reto desde ahí. Creo que además esto es muy navarro también. Seguro que no hay narices a hacer, por no utilizar otras expresiones, ¿verdad? Seguro que con el reto, con los adolescentes y más adolescentes navarros, esto funciona. Y luego, sobre todo, observar el ejemplo que estamos dando como adultos. Creemos con los niños, sobre todo, que el niño no ve o que el niño no recoge el ejemplo, pero es muy importante tener en cuenta. Los adolescentes también están expuestos a ver cuadrillas de adultos que están saltándose la norma, que no respetan una distancia de seguridad y quizás en casa también no pueden ver en algún momento. Entonces, es importante hacer hincapié en dar un buen ejemplo, en enseñarles desde ahí y transmitirles el valor como familia, porque eso probablemente ellos lo intenten llevar al exterior. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y bueno, lo dicho, para cualquier consulta estamos a vuestra disponibilidad. ¡Hasta luego!